Música Hermano Puertas, ¿cuál es la responsabilidad de los pastores frente a un noviazgo en la iglesia? Deben educarlos conforme a la palabra de Dios. Allá en Israel el rabino intruye al varón y la esposa del rabino instruye a la novia y si no reciben el curso matrimonial jamás serán casados en una sinagoga judía. Porque es necesario que el hombre conozca sus deberes, sus derechos, sus responsabilidades y que la mujer sepa cómo conducirse dentro del pueblo de Israel. Así educamos a las parejas. El pastor es responsable que el hombre no se case en inocencia, que no sepa lo que va a hacer. Es nuestra responsabilidad educarlos, así como el padre instruye a sus hijos.